¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos. Hoy la Hora Santa es grabada y ahora en un instante os revelo el secreto de por qué la Hora Santa de hoy resulta que es grabada. Hoy veis aquí el color verde de fondo, sí, y este color verde indica que, bueno, que estamos en una fiesta en un día del tiempo ordinario. Ahora bien, propiamente, hoy es la vigilia de la solemnidad de la fiesta de San Juan Bautista. San Juan Bautista es un santo que tiene la fiesta de su nacimiento, que es la de mañana precisamente, petardo, y la fiesta de su devolución, de su muerte, ¿verdad? Es un santo al que se le celebran estas dos cosas, cuando nace y cuando muere. Pues solamente la Virgen María y Jesús tienen este privilegio. Todo el resto de santos y santas del mundo entero se celebra su muerte porque es su nacimiento a la vida eterna, a la vida del cielo. Luego, pues bien, el motivo por el que estoy grabando esta Hora Santa previamente a la noche es por algo que no esperaba que ocurriría, pero veo que está ocurriendo, escucho que está ocurriendo, que es una sesión, un concierto de petardos y fuegos artificiales y gente sin celebro que corren por el pueblo, pues esto, armando bulla, molestando, lanzando cohetes, petardos, explosivos, granadas de mano y misiles tierra-aire. Pues bueno, pues esto es lo que tenemos aquí en el pueblo y como yo no quería que interrumpieran, grabo la Hora Santa, pero esto es otro petardo, ¿veis? Este era un misil tierra-aire que me hubiera gustado mucho, que hubiera penetrado en su cráneo vacío, así retumbaría todo mucho. Madre mía, menuda noche nos espera a todos. Pues bueno, amigos, vamos a empezar la Hora Santa de hoy, fiesta del nacimiento, vigilia, víspera del nacimiento de San Juan el Bautista. Mantenemos aún y así el color verde, estamos en la semana del tiempo ordinario y ya mañana revestiremos todo de color blanco, que no de color rojo, sino de color blanco. El día de la muerte de Juan el Bautista, del asesinato, de la degollación de San Juan el Bautista, es la otra fiesta, ¿sí? Pues bueno, adelante. Uy, a este sí que se le ha caído el cerebro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. 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 Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor Jesús, bendito y alabado seas, yo te doy gracias, yo te glorifico, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres generoso, siempre y en todo lugar, siempre y con todos, y este es el punto, que hace que tú seas tan diferente a mí, que yo sea tan diferente a ti. El hecho de que no siempre yo soy bueno con todos, solamente es lo soy con los que me lo devuelven, con los que a veces pues me tratan bien, solamente esto. Bendito Jesús, bendito Señor, yo te alabo, yo te glorifico, yo te doy gracias, gracias Jesús, porque tú eres modelo y siempre te mantienes en este bien que brota, que nace de tu sagrado corazón y que inunda pues nuestro ser, nuestro alma, nuestro espíritu y que renueva nuestra vida. Gracias Jesús, gracias Señor. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, Renuévame Señor Jesús, renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame Señor Jesús, bendito y alabado seas, bendito y alabado eres, en todos tus santos, porque tu santidad la va viviendo cada uno de aquellos que siguen tus pasos. El caso de Juan el Bautista es curioso, es diferente, pues él precede tus pasos Jesús. Él no sigue su vida de fe siendo creyente, fervoroso, adorador del Dios único y verdadero, porque lo ha aprendido de ti, sino que es al revés. Él lo aprende, lo recibe, dicho así, lo mama desde su casa, desde su nacimiento, por la fe judía. Y luego a partir de aquí, él, pues movido por el Espíritu Santo, llega a formular el principio, los principios más fundamentales que preparan tu venida. Juan el Bautista nunca te imitó, como tal. Él te precedió, ahora bien, te precedió y preparó el camino para tantos, de una forma formidable, de una forma única, de una forma irrepetible. Ven Jesús, ven Señor, tú que has inspirado a tantos, inspirame a mí también. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preziosi, quem in mundi preziosum, fructus ventris generosi, rex e fudit gentium. Nobis natus, nobis datus, et zintatta virgine, et in mundo conversatus, sparso per visemine, sui moras incolatus, miro clausi t'ordini. Amén. 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 Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Señor Jesús, esta fiesta del nacimiento de San Juan el Bautista es una fiesta rodeada de alegría, de felicidad. Canta aleluya al Señor. Ven Jesús, ven Señor. Yo quiero vivir también en esta alegría. Yo quiero vivir también en este regocijo. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. La fiesta del nacimiento de Juan el Bautista es la fiesta del nacimiento de aquel que tiene que prepararte el camino, de aquel que tiene que preparar tu venida, de aquel que es ya el último sonido, dicho así como de la campana vieja, para dar lugar, para dar sitio a la campana nueva. Cuando tú predicabas Jesús, la gente decía, exclamaba, ¿De dónde saca este toda esta sabiduría? Pues, de hecho, nadie nunca antes ha hablado como Él, con autoridad, con firmeza, con poder, con convicción. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Juan Bautista, yo no sé si tienes muchos devotos. En cualquier caso, tú tomaste siempre esta actitud humilde, la de ser una voz en el desierto, como dijiste a los que te preguntaban, de ser aquel que no es digno ni de abrochar la sandalia al que Él introduce. Ven Juan, ven Rey de la Humildad, Nadie como tú podía ser el mejor mensajero, el mejor precursor para un Rey humilde como Jesús. Jesús es el Rey humilde. Por eso yo te invoco a ti, Juan, para que me des a mí humildad, bondad y fe. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, cant aleluya, cant aleluya, cant aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Gracias. 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 Un canto rápido para poder pasar ya a leer nuestro queridísimo. San Pierre, Julien y Marc Pues vamos Hoy seguimos con la lectura del apartado que habla del Sagrado Corazón de Jesús Este santo con este libro que nos habla de la Eucaristía Hoy habla el Corazón de Jesús, ayer también y hoy Dice así Queriendo Jesucristo ser siempre amado por el hombre Debe manifestarle siempre su amor Y así como para vencer y conquistar nuestro corazón Tuvo Dios necesidad de hacerse hombre De hacerse sensible y palpable Así también para que su conquista quede asegurada Debe continuar haciéndole sentir un amor sensible y humano La ley del amor es perpetua Y la gracia que necesitamos para poder amar debe serlo también El sol de amor no debe ponerse nunca para el corazón del hombre Porque de lo contrario se enfriaría a éste Y llegaría a morir helado por el frío de la muerte y del olvido El corazón del hombre no se entrega sino a seres vivos Y sólo admite uniones con otro amor actual Que él siente y que le da pruebas actuales de su existencia Pues bien Todo el amor de la vida mortal del Salvador Su amor infantil en el pesebre Su amor lleno de cielo apostólico por la gloria de su Padre Durante su predicación Su amor de víctima sobre la cruz Todos esos amores se hayan reunidos y triunfantes En su corazón glorioso Que vive en el Santísimo Sacramento Aquí debemos buscarle para alimentarnos de su amor También está en el cielo Pero para los ángeles y los santos ya coronados En la Eucaristía está para nosotros Nuestra devoción al Sagrado Corazón Debe ser por consiguiente eucarística Debe concentrarse en la Divina Eucaristía Como el único centro personal y vivo del amor Y de las gracias del Sagrado Corazón Para con los hombres ¿Por qué separar el corazón de Jesús de su cuerpo y de su divinidad? No es cierto que por su corazón Vive en el Santísimo Sacramento Y que por él se haya su cuerpo vivificado y animado Jesús, resucitado, no muere ya ¿Por qué separar ya su corazón de su persona Y querer hacerle morir, por decirlo así, en nuestro espíritu? Este corazón vive y palpita en la Eucaristía No ya con la vida del Salvador pasible y mortal Capaz de tristeza, de agonía, de dolor Sino con una vida resucitada y consumada En la bienaventuranza Esta imposibilidad de sufrir y de morir No disminuye en nada la realidad de su vida Al contrario, la hace más perfecta ¿Ha podido acaso la muerte llegar hasta Dios? Muy al revés Él es el manantial de la vida perfecta y eterna El corazón de Jesús vive en la Eucaristía Supuesto que su cuerpo está allí vivo Es verdad que este corazón divino No está allí de un modo sensible Ni se le puede ver Pero lo mismo ocurre con todos los hombres Este principio de vida conviene que sea misterioso Que esté oculto Descubrirlo sería matarlo Solo se conoce su existencia por los efectos que produce El hombre no pretende ver el corazón de un amigo Le basta una palabra para cerciorarse de su amor ¿Qué diremos del corazón divino de Jesús? Él se nos manifiesta por los sentimientos que nos inspira Y esto debe bastarnos Por otra parte ¿Quién sería capaz de contemplar la belleza y la bondad de este corazón? ¿Quién podría tolerar el esplendor de su gloria Ni soportar la intensidad del fuego Devorador de su amor Capaz de consumirlo todo? ¿Quién se atrevería a dirigir su mirada A esa arca divina en la cual está escrito con letras de fuego Su evangelio de amor En donde se hayan glorificadas todas sus virtudes Donde su amor tiene su trono Y su bondad guarda todos sus tesoros ¿Quién querría penetrar en el propio santuario de la divinidad? El corazón de Jesús Ah, es el cielo de los cielos Habitado por el mismo Dios En el cual encuentra todas sus delicias No, no vemos el corazón eucarístico de Jesús Pero lo poseemos Es nuestro ¿Queréis conocer su vida? Está distribuida entre su Padre y nosotros El corazón de Jesús nos guarda Mientras el Salvador encerrado En una débil hostia Parece dormir el sueño de la impotencia Su corazón vela Yo dormía pero mi corazón estaba despierto Dice el cantar de los cantares Vela tanto si pensamos como si no pensamos en él No reposa Continuamente está pidiendo perdón por nosotros A su Padre Jesús nos escucha con su corazón Y nos preserva de los golpes De la cólera divina provocada incesantemente Por nuestros pecados En la Eucaristía como en la cruz Está su corazón abierto Dejando caer sobre nuestras cabezas Torrentes de gracias y de amor Está también allí Este corazón Para defendernos de nuestros enemigos Como la madre Que para librar a su hijo De un peligro Lo estrecha contra su corazón Con el fin de que no siguiera el hijo Sin alcanzar también a la madre Y Jesús nos dice Aún cuando una madre pudiera olvidar a su hijo Yo no os olvidaré jamás La segunda mirada Del corazón de Jesús Es para su Padre Le adora Con sus inefables humillaciones Con su adoración de anonadamiento Le alaba Le da gracias Por los beneficios Que concede a los hombres Sus hermanos Se ofrece como víctima A la justicia de su Padre Y no cesa su oración En favor de la Iglesia De los pecadores Y de todas las almas Por el rescatadas Oh Padre Eterno Mirad con complacencia El corazón de vuestro hijo Jesús Contemplad su amor Oíd propicio Sus peticiones Y que el corazón eucarístico De Jesús Sea nuestra salvación Que así sea Pues bien Seguimos meditando Este texto tan bonito Que hemos escuchado ahora A menos cuarto Pues Cantaremos al Espíritu Santo Y a menos cinco Recibiremos la bendición Con el Santísimo Gracias por ver el video Gracias. 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 Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Poríficame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Poríficame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Poríficame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para que, 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 bendito sea el Espírit Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pues bien, terminamos ya con la Hora Santa de hoy. Hemos tenido banda sonora del Apocalipsis, con unos truenos, con unos efectos sonoros magníficos. Pues, madre mía, por no decir otra palabra, toda esta gente, sin saber lo que celebran o si acaso lo que están haciendo, a qué corresponde esta celebración, esta fiesta, este día, este jolgorio, pues bueno, lo van haciendo. Pues ya, nosotros estamos rezando, ellos gastando dinero en comilonas, cena, pasteles, petardos, fuegos artificiales, y nosotros encerrados en nuestro corazón, con Jesús dentro, encerrados con Jesús dentro de nuestro corazón. Y mirando, observando, el nacimiento del precursor de Cristo. Pues ya, dejamos aquí la Hora Santa de hoy, que descanséis, nos vemos mañana si Dios quiere. Adiós.